¿Cuántos años tenés vos, Santi? Cinco. Y cuénteme, ¿cuál es el mejor portero de este país para vos? Patrick. Ahí está, y para muestra un botón, vea cómo se vino. Dese una vueltecita, Santi. Total y absolutamente vestido con la indumentaria de Patrick Pemberton. Obviamente está feliz, está súper positivo, cree que va a ganar, pero como la cuestión es familiar aquí, nada más quiero presentarles ya para ir con ustedes, con permiso. Quiero presentarles a una pareja. Una pareja, uno es herediano y el otro es liguista. Aquí estoy ya, ya llegué. Perdón, ¿con quién tengo el placer? Con Cristian. ¿Cristian y vos? Juliet. ¿Hace cuánto son pareja? Hace seis años. Hace seis años. ¿Y cómo hacen para llevar esa revaliada? Porque vos sos herediana y él es liguista. Está un poco difícil, porque sos un liguista envenenado. ¿Y vos qué? ¿No sos una herediana envenenada? También. También. Lo hago a sufrir también. Y cuénteme, ¿cuándo gana heredia lo vacilan mucho? Exacto. ¿Y cuándo gana la liga? Exacto.